buenas pues empezamos a hacer lo que es este videos ya en alta definición para el canal de youtube y ojalá algún día para el twitter si me deje hacerlos a ver que tal si les gusta la calidad ya lo había jugado ahorita pero voy a empezar de nuevo para ver que onda vengo del futuro y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Dejate venir ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene buena nalga 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 Culo dormido Culo perdido Frase típica de los mexicanos Culo dormido Culo perdido Esa me suena como a ruso Tiene buena nalga 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 ¡Gracias! Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Correos en la próxima. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.